Dos personas que departían presuntamente con otros individuos fueron asesinadas en un sector boscoso en inmediaciones de una reconocida empresa de la región. El doble crimen se registró a eso de las 11 de la noche de este sábado en la vía que de Tuluá conduce al municipio de San Pedro. El doble homicidio se registró en el kilómetro 2 en la vía que de Tuluá conduce al municipio de Buga, en el sentido norte-sur, En ese sector, unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección y posterior levantamiento de los cuerpos de las víctimas identificadas por las autoridades, como Juan Camilo Tonusco Martínez, de 24 años, y Brian Alberto Grajales Saavedra, de 25. Por el sector de la doble calzada, detrás de una empresa, estas personas estaban celebrando, están consumiendo sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes. La información que tenemos es que llegan a motocicletas a ese lugar y sin mediar palabras dispara, de esos dos muchachos se alcanzan a cubrir y otros dos mueren en el sitio. Ahí inmediatamente llaman a las unidades de policía a la seguridad de esa empresa y llegamos a verificar atender el caso. Los cuerpos de estas dos personas fueron trasladadas a Medicina Legal en Tuluá para las respectivas diligencias de ley. Inmediatamente, de acuerdo a la información que tenemos, ya tenemos recolectada unos videos de los cuales nos escalecieron la motocicleta, en el cual se cometieron estos hechos, ya la tenemos en búsqueda, de acuerdo a las unidades policiales, que se vienen realizando en cada uno de los sectores, es importante resaltar, que hizo Plan Candado, y al parecer ya tenemos esa motocicleta ubicada. Plan Candado Plan Candado Plan Candado